¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavi y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo la última partidita, o bueno en este caso la última ronda o la última partida no, si, yo bien diría yo que es la última partida para que me pudieran asignar lo que es el rango, vaya, para que me pudieran asignar lo que es el rango así es de que, pues bueno, la partida es que realmente es de las partidas más rápidas que he jugado en Apex Legends obviamente ya saben que, pues bueno, yo juego, me gusta jugar más que nada en lo que es en el modo arena y pues bueno, de alguna manera chicos, esto también comprueba que realmente el matchmaking no funciona muy bien en todos los videojuegos y de hecho la prueba es esta, porque realmente, pues bueno, nos emparejaron con un equipo que aparentemente juega o jugaba muy bien la verdad, o sea, ni siquiera nos dejaron respirar, así es de que, pues bueno, para que les hago tanto spoiler mejor, espero que lo disfruten, es un videíto demasiado corto y pues bueno, ahora ya nada más queda subir al rango espero que lo disfruten chicos, espero me puedan apoyar con ese like todo recolino, que se agradece un montonazo yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videíto directito cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima Let's go team vale, pues bueno chicos, venga, última partidita señores última partidita para que me asignen el rango y ahí arriba en la esquina, en la parte superior derecha pueden ver cuántas son las que llevo victorias y derrotas así es de que, espero por lo menos ganar esta si no, me quedaría, ya sé bien si no, me quedaría igual con 5 de 5 o 5 y 5 más bien, déjenme ir primero ya sé que te están disparando ah, que cabrón eres, brother ah, no, pues sí me recarga en la maldita pared ok, ok, ok no puede ser, men, ¿es en serio? no puede ser, men ay, el compa está jodido pero eres labline, compa eres labline ay, madre mía, güey o sea, el compa en vez de que no, no a mal, güey es que, no, confís es que, es que de verdad, güey a veces, a veces pienso que agarran a, a las leyendas nada más porque quieren presumir las skins, confís pero de verdad, güey o sea, de verdad, es que no me la puedo creer, chicos vale, señores pues, venga o sea, es que de verdad, chicos en serio, güey a veces pienso que agarran las leyendas más que para utilizarlas nada más para presumir su skin de hace 3 años, güey o sea, es que de verdad, señores o sea, es la labline bien nos pudo haber reanimado, güey en lo que se echa el round, güey todo lo que tú quieras, güey ah, pero no, güey vean, o sea, es que me disparan entre 2, men o sea, güey me están disparando entre 2, güey es que, no, mami ay, demonios, güey demonios no, pues esta partida la veo perdida, chicos partida perdida, señores vale, chicos pues bueno, señores apreté el maldito botón pensando que estaba en Rock Company para agacharme y saqué la habilidad o sea, de verdad, güey qué decepción, men pero bueno, en fin vale, 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 vale vale, 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 vale no, que dices en serio, me di a mí mismo, güey no puedo creerlo, güey en serio, me di a mí mismo confis no me la creo, güey de verdad, güey de verdad, confis ah, maldición partida perdida 5 de 5, chicos 5 de 5, güey güey, tienes que rematar al compa, güey porque si no lo van a reanimar, güey y bueno, en fin de estas maneras está ya ves, ya lo están reanimando, güey además, estoy 100% seguro, güey estoy 100% seguro de que estos compas contra los que estamos jugando no, hombre, ya o sea, luego, luego se les ve en su forma de jugar, güey la neta, güey 5 de 5, señores al fin y al cabo como siempre lo hemos dicho los matchmaking no funcionan en ningún juego y aquí está el claro ejemplo pues bueno vamos a ver qué rango nos dan bueno pues por lo menos plata en la temporada pasada salió lo mismo en la temporada pasada salió lo mismo de plata así es de que pues bueno la partida más rápida realmente, chicos la partida más rápida que he tenido en modo arena pues bueno, señores ah, pues bueno ahora ya nada más queda solamente empezar a subir de rango ni modo pues así es esto, chicos para que vean aquí está el más vivo ejemplo aquí está el más vivo ejemplo de que los matchmaking no funcionan en ningún juego en ningún juego funcionan los matchmaking para que vean entonces creo que no no puedo ver no, verdad creo que ya no puedo ver este creo que ya no puedo ver el resumen de la partida no, verdad no, verdad no puedo ver para ver el pelotón bueno, la verdad es que ya lo estaré checando pero bueno en fin pues ni modo, señores hasta aquí el videito espero que les haya gustado una platita pues bueno ya que pues ya que parece que la plata me persigue también en Rock Company me tocó plata así es de que pues bueno en fin chicos espero que les haya gustado que la pasen super chido y pues bueno yo soy el Chavit nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido besitense una alguita derecha y nos vemos hasta la próxima let's go team y oh le confie muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el Chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team